Cirulillas, parece que el animal nos está llamando, ¿no? ¿Qué tal mis cirulillas? ¿Cómo estáis? Soy Espiralcae, aquí estamos en un nuevo vídeo de Assassin's Creed Origins Lo dejamos por aquí, acababa de... Abstergo acababa de venir a atacar nuestra... Pues no sé, laboratorio lo voy a llamar Pero por quedar elegante, ya te digo Con unos 4 o 5 asesinos Asesinos o lo que fueran, realmente parecían... ¿Hay alguno por aquí? ¿Queda alguno? ¿Interactuar? ¿Puedo interactuar? Pues, ¿qué puedo hacer si no? Pues, ¿qué vas a hacer? Leila, compañera... ¡Mierda, mis notas! Voy a tener que recogerlo todo El plano del sistema de diálisis modificado Di tenía razón sobre la cámara ¡Anda! ¡Qué raro, qué cosa! ¿Verdad? Hay como no... ¡Uh! Acá hay otras, parece ser A ver Y los vas recogiendo, pero... ¿Hay algún tipo de misión que te obligue a hacer esto? Porque realmente a mí lo que me está mandando el juego Es que vuelvan a Lemus Entonces... Quizás es una misión de más adelante Han esparcido tus notas por todo el lugar Recógelas y vete O no sé qué historias Pues no sé Acordaos que en el último vídeo Con esta... Como, obviamente, Abstergo ha mandado a sus asesinos Obviamente sabe dónde estamos Lo que implica que puede que en un futuro no muy lejano Nos maten a nosotros Pero, de momento, vamos a seguir Y a ver qué nos cuentan Nos acabamos de cargar al cocodrilo, chavales Acordaos Alejandría fue fundada por Alejandro Magno En el año 331 a.C. ¿Cómo estarán Otefres y Genoth? Los visitaré Carta de Haya Valle, que hemos pactado una alianza con Pompeyo Pero las noticias que nos llegan desde Apolodoro son agridulces Aquellos que los... A los que hemos perseguido No eran los asesinos de Kemu Unos malnacidos, sí Pero hay dos nombres más que añadir a la lista El escorpión y el chacal Me cago en mi puta vida Están infiltrados en la Guardia Real de Ptolomeo En cuanto Foxidas y yo concluyamos nuestras misiones navales Me reuniré contigo en Heracleion Te quiero más que nunca No lo hemos escogido nosotros, ya lo sé Pero el destino abrió la puerta de la Orden de los Antiguos Y debemos consagrar nuestra vida a cerrarla Perfecto Vale Habla con Cleopatra en Heracleion Estará en su palacio A unos 7 kilómetros de aquí ¿Sabes? No es nada realmente Y me han dado esto El reposo de Sadia Habla con Jotefres En la granja de Filadelfia ¿Filadelfia? No es como... A ver, espera un momento Pues igual la hacemos, chavales Y así ya concluimos ¿Qué os parece? Así ya concluimos La época Porque creo que es una misión De sencillamente ir y hablar con ellos ¿Sabes? Entonces Concluimos esta parte Porque al final ya sabéis que Nadia Nadia o Sadia ¿Cómo se llamaba la niña que asesinaron? Sadia me suena Pero bueno La niña que asesinaron Estos son los padres Y al final Si no llega a ser por ella Y por ellos No hubiéramos conseguido encontrar Ni matar al cocodrilo Entonces me parece Una muy buena manera De terminar este círculo ¿No? De cerrar el círculo Filadelfia Filadelfia Buenas tardes Hacen aquí unos quesos Espectaculares Los quesos Filadelfia No lo habéis probado nunca Granero real de Filadelfia No era un don nadie El pavo este Te quiero decir Entonces me parece Una muy buena manera De cerrar el círculo Como os digo Teniendo a La virgen Es que te meto, chaval Y creo Y creo además Que es una misión Muy sencilla Sencillamente Pues eso Venir aquí Y hablar con ellos Así que me parece muy bien Igual no ¿Qué? Vamos chaval Espabila ¿Me estás oyendo Compañero griego Es que espabiles Sigue a Autofresh Es lo que os digo Me parece que es una misión Sadia Se llamaba la niña Algo grande pasa Hiciste bien en ayudar Fue idiota No quería Pero Genud Insistió Porque era nuestro deber Y si no le hubiera hecho caso Sadia estaría viva Estará allí Hay un altar Junto a la tierra A Sadia le encanta Y alimentamos a los peces Bueno Le encantaba Dábamos Allí El altar está ahí Es lo que os digo No es una misión principal Pero me parece que es una misión importante Dentro de lo que cabe Tengo la ventana abierta Tío Y hay un ruido La virgen No sé si lo estáis oyendo vosotros Espero que no Pero hay un ruido increíble Este es el altar Al este del agua Me alegra verte Genud Pues como crees que está Compañero Es que tú también Ahora Siempre está así Algo podría ayudar En Siwa Tenemos un ritual Cuando muere un ser querido ¿Lo intentamos? Tú mismo El ritual requiere algo Volveré enseguida Pues al final No va a ser una misión Es tan sencilla Lleva una pluma de garza Aquí hay tierras pantanosas Allí habrá pájaros ¿Dónde allí? Venga ya Vamos Rápidamente chavales Es nada Para honrar la memoria De esta gente Que ha perdido a su hija Por mi culpa Y volvemos No os preocupéis Y volvemos no Y seguimos nuestro Nuestra historia Pájaros ¿A dónde vais? Zona de exploración Me cago en... Que la estoy dando Colega Toma Tengo lo necesario ¿Sí? Venga pues Alegría Venimos aquí a una zona pantanosa Echamos a volar unos pájaros Les metemos unas hostias Y listo Arreglado ¿Habéis visto cómo ha caído la garza? Todo en cámara lenta Increíble Me ha encantado No os voy a mentir Me ha encantado Vale Vale Harás lo que te ordenen Pedazo de vago Si necesitas grano Cultiva más No es mi problema Capitán Genut No No podemos Sé que no extorsionas Al granjero Para que te dé grano Porque sabes que eso implicaría Infringir varias leyes egipcias Como oficiales de Fayún Ambos lo sabemos ¿Verdad? Te veré pronto Oficial Esposo mío Debemos terminar Con nuestro duelo Debemos evitar Que otros sufran Si, si Parece perfecto Chaval Ven aquí ¿Por qué no hemos matado A esa vaca egipcia? No quería ir a por ese Pero bueno Yo que sé Me tengo que cargar A unos cuantos Pues me los cargo Y listo La virgen Pero me cago en Pao, 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 pao Pao Y pao Pues Capitán asesinado Teníamos que vengarlo Chavales Tampoco Vamos a confirmar la muerte Una insignia No me suena de nada Puede que Otefres sepa algo Se ha decidido Pero habló de un comandante Alguien está dando las órdenes Esto no ha terminado ¿Vives? Pao Querían matar a Genut Pero murieron ellos Les envidio Bueno Había que hacerlo Esos soldados No parecen comprender otra cosa Hay más El capitán seguía órdenes Llevaba esta insignia ¿La conoces? Sí Y de nada bueno Es del fuerte de Boubastos Al este Lo dirige otro Malakia Que se cree intocable Genut tenía razón Todos seguirán sufriendo Si no hacemos nada Vayek Vamos a necesitar Que nos ayudes La tendrás Pero tengo que hacer una cosa antes Volveré pronto Vale No le echarán de menos Pero habló de un comandante Alguien está dando las órdenes Esto no ha terminado ¿Qué es lo que está pasando? Nadie más sufrirá como tú. Yo lo juro. Adiós, mi rena cuajo. Nada libre por siempre. Pues... Sadia de despedida. Y lo que nos han dicho es que hay un comandante que da las órdenes. El reposo de Sadia, es correcto. Y con esto debería de valer... Luchar por Fayun. Es la siguiente. Habla con Otefres. Luchar por Fayun. Esta es secundaria, ¿vale? Entonces, yo creo que con la otra ya lo hemos conseguido, te quiero decir. Ahora tenemos estas dos. Al estilo gaviniano, que es la que tenemos que seguir para ir donde Cleopatra. Para confirmar que la caza ha terminado y no sé qué. Los objetivos. Nos han dicho que teníamos dos más, ¿os acordáis? El escorpión y... ¿Cuál era el otro? El escorpión y el chacal. ¿El chacal puede ser? Puede ser. Entonces, todavía no sé por qué no me los han puesto. Supongo que hasta que no hable con Cleopatra, pues no... No... No me los harán. Yo qué sé. Pero, podíamos hacer, como veis, de secundarias. Tenemos un montón que estoy dejando de lado. Luchar por Fayun sería esta última. Pero bueno, vamos a ir a... Por el estilo gaviniano. Esta era... Hace unos vídeos. Hace unas partes os dije que había una... Una... Había una misión principal, entre comillas. Que es esta, emboscada en el mar. En la que se supone... Ah... Que está a mil y pico metros. En la que vamos a ir con Aya a hacer una misión de mar. Creo que no es obligatoria. Como veis, esto nos está llevando por otro lado. Y creo que no es obligatoria. No sé cuánto de cierto es eso. La verdad. No sé decir... Lo bueno es que al estar en Fayun la tenemos, entre comillas, aquí al lado. De hecho, mira dónde está. La vamos a hacer, tío. La vamos a hacer porque nos lo ponen como que es una misión principal. Entonces, chico, yo qué sé. Vamos a hacerla y nos quitamos. Y nos quitamos de hostias. Wow. No, no. Salir, salir. Sí, sí, sí. Segurísimo, vamos. Solamente quería hacer un viaje rápido. Tampoco estaba pidiendo tanto. Ah... Y eso. Yo sé que en la anterior partida la hice. Pero no sé si la hice porque quería seguir haciendo misiones o porque realmente era obligatoria. No lo sé. Entonces, como nos lo ponen como misión principal, la hacemos, ¿sabes? En este capítulo homenaje a Sadia, a la niña de los padres de Festo y la otra. Que les hemos ayudado a hacer un pequeño ritual que hacíamos con Siguan. Ya sabéis que hablo en primera persona porque me creo... Yo soy Vayek, ¿vale? Soy Vayek, Medjai de Sigua y la Virgen. Sí, sí. Has dicho la diosa de Sigua. Toda la vida. ¿Cómo se llamaba? ¿De qué batalla estás hablando? ¿No conoces la historia? Oh, amigo mío. Te espera algo bueno. Voy a contarte lo que ocurrió. Y lo que ocurrió lo vamos a hacer nosotros ahora, ¿sabes? Es una batalla naval en la que controlamos a Haya. Y nos van a contar la historia, supuestamente. Cuenta la leyenda que el noble capitán griego y la diosa egipcia zarparon de la costa dorada de Alejandría en busca de la temida flota de los gabinianos. Tan solo un robusto trirreme y una leal tripulación contra los fabulosos barcos de guerra de los gabinianos. Montañas flotantes con 10.000 hombres rugiendo entre remos y fuego. Bueno, a ver, para tanto no era. Mi informante me aseguró que pasarían por aquí. Le aplastaré su escuálido cuello si me ha engañado. ¿Quiénes son los gabinianos? ¿De dónde vienen? Exiliados de Roma que han establecido su hogar en Egipto. Ratas traicioneras todos. Disciplinados como Roma y crueles como Ptolomeo. Enemigos dignos para nosotros. Bueno, hay que detenerlos antes de que se unan a la flota de Ptolomeo. Los encontraremos allá y seremos su ruina. Ni una de esas ratas de bodega empapada. ¡Ahí! ¿Esa es toda su flota? Por el teado de Poseidón. No, mujer, solo es una parte de sus fuerzas. Y una parte menor, por lo que parece. Solo trirremes. No hay ni rastro de su puñetero tarred. Esto nos favorece. Podemos agotarnos. La virgen. ¡Boga de ataque y preparad los arcos! ¡Atacad! ¡Sin cuartel! ¡Estos demonios no tendrán compasión! ¿Tienen un octareme? ¿Qué haremos contra él? No tengas miedo, damaste. No se han enfrentado a nada igual. Su barcaza enorme no los salvará. Voy, eh. ¡Acelerad! ¡Voy a disparar! ¡Esparando! Voy, eh. ¡No! ¡Toma! El contraataque. ¡Esparando! 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 ¡Dos menos! ¡Esparando! Justo cuando me quito es cuando me disparan. Yo es que me cago en todo. ¡Esparando! 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 ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más allá de la evolución de Poseidón! ¡Toma! ¡El contraataque! ¡Vamos, chavales! ¡Que no queda nada! ¡Toma! Y eran cuatro, ¿sabes? Muchacho, mis espías hablan de un número muy superior. Habrán dividido su flota. Debemos ir al este. Directos a las mandíbulas del cocodrilo, si tus espías dicen la verdad. ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué? Me he enfrentado a bestias más temibles. Y ninguna fue rival para nuestro capitán. Tus bravadas serán tu perdición, capitán. Y la nuestra. Pues eso. Veinte barcos, ¿eh? El que le está contando la historia a Bayek le ha dicho que son veinte barcos. Y han sido cuatro, los habéis visto. Y me ha quitado un poquito de vida. Aquí no es como en el Odyssey. En el Odyssey al final, como es tu propio barco y estás constantemente pudiendo usarlo, es como una herramienta más de viaje, se va curando. Como surgiendo de la misma profundidad del inframundo, apareció una segunda muralla de naves. Esta vez, cuarenta letales barcos gavinianos se enfrentaban a nuestros héroes. Y otro navío se alzó detrás de la flota, cuyo tamaño desafiaba cualquier embarazo conocida. Diez mil guerreros coronaban su enorme cubierta, alzando desafiantes sus espadas y lanzas. Quizá fuera la mayor flota que jamás surcó el Mediterráneo. El silencio cayó como una niebla. De repente, cien bolas de fuego surgieron de las cubiertas y cayeron sobre Foxidas y su afligida tripulación. No veas. O sea, me está untando el morro de una manera increíble, tú. Toma. Su heroísmo fue espectacular. Lucharon como dioses. Por desgracia, fue embargo. Porque aparecieron más barcos. Una batalla ardiente armada de guerra cayó sobre ellos. Como enviada por el mismísimo Marte, la tripulación flaqueó. Pero se ataron motivados por... Los atronadores gritos del intrépido capitán. Y la diosa. ¡Y más barcos desde el este! ¡Vorades! Esta debe de ser la flota completa de esos cabrones. ¡Ahí! ¡Dios de si mierda! ¡Holgazanes! ¡Venced! ¡O morid! ¡Hala! ¡Maniobra evasiva! ¡Haya! ¡Gamastes! ¡Holgazanes todos! ¡Escuchadme! Los escribas romperán sus plumas al narrar este día. En este océano teñido de sangre, enviaremos a los malditos gavinianos al inframundo. No podrán contarlo sin que se les caigan las lágrimas. Los mismísimos dioses brindarán por nuestra gloria. A ver, a ver, a ver. Que es que se me está yendo toda la flapa. Que no les veo, tío. Pero, ¿te ha salido otro? Pero bueno. Que no veo nada. ¡Ay! ¡La Virgen! Creo que algo me dice que tengo que ir a por el tocho. Que si me cargo al tocho, algo me dice que el resto van a dejar de venir. Llamadme loco. Pero me da esa sensación. ¡Toma! 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 ¡Vamos, chavales! ¡Que no queda nada! ¡Toma! ¡Uf! ¡Hemos vencido! Quedaba uno por allí. Pero es lo que os he dicho. Si nos cargamos al tocho estoy seguro de que de que el resto dejan de aparecer. Porque me he estado fijando que me había cargado a todos los que estaban ayudándole al grande y he dicho pero si todavía si siguen saliendo más. Y he dicho ya verás como si me cargó al grande ya dejan de salir y efectivamente. y así Fóxidas y la diosa navegaron hacia la leyenda sobre las espaldas de diez veces diez mil cabinianos ahogados. Os aseguro que lloro con solo contarlo. Dicen que si susurras una oración a una ola del mar puedes oír como responden con su grito de guerra. ¡Ah, la, la! ¡Ah, la, la! Y no dudéis que así fue como pasó. Menudo cuento. El nombre de la diosa era Aya y ciertamente era una diosa. Quizás sea la única parte cierta de la historia. ¿Qué es verdad? Todo está permitido en el reino de la grandeza. Debemos creer en el acto de la creación o si no unirnos a los cabinianos. Eres un buen cuentacuente. Pero no sé si estás jugando a un juego conmigo o me cuentas una historia. Ambas son lo mismo, amigo mío. Están unidas como los océanos y la lluvia. ¡Ah, la, la! ¡Ya lo has entendido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, el jarto de este! Misión completada. Tres mil napazos más. Y un puntito de habilidad más. Casi nada. Vale, pues misión principal conseguida al estilo cabiniano. Y tenemos que ir a Heracleion que tiene pinta de estar a tomar por culo. Pero a tomar por culo es poco. ¿Sabes lo que te voy a decir? Mira, 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 mira. Perfecto. Pues desde aquí vamos. Echamos una... Hemos tenido que volver hasta arriba del todo, chavales. Estábamos abajo. Hemos pasado a Guiza. Estábamos en Fayun. Por Memphis hemos pasado también. Y ahora tenemos que ir arriba del todo donde está ahora mismo el Cairo, Alejandría y todo esto. Y no contentos con eso es que mira. O sea, ¿sabes? Es que no hay diferencia, colega. Estaba a siete kilómetros. Siete kilómetros obviamente que entrar en la realidad que son como setecientos o así. O mil. No, probablemente yo diría que más. Si somos fielmente sinceros. Chicos, estás en el medio. ¿A mí qué me cuentas? Estoy yo aquí en una carretera haciendo lo que puedo y me vienes contando historias. Anda a cagar por ahí. Vale. ¡Uh! Pues probablemente dejemos el capítulo cuando lleguemos, ¿vale? La vieja. Dime que puedo pasar por aquí. Vamos, caballitos. Así me gusta. Y acelerad cuando queráis, ¿eh? Sí, parece que ya parece que ya han querido. Y lo dicho, tenía ganas. Sí que es verdad que no estoy del todo seguro de si era obligatoria o no como os estaba diciendo esta misión. Por mucho que apareciera como misión principal, no estoy seguro de si era obligatoria. De todas maneras, la hemos hecho y como veis, tenía mucho que ver. chavales, chavales. Lo malo de esto es que igual quemó el barco. Bueno, igual no. No quería, ¿eh? Te vas a quemar, ¿verdad? Sí. Bueno, encima se ha quemado dos veces. Justo se iba a arreglar. Dime que aguantas, dime que aguantas. Vamos, barquito. Vamos, barquito. ¡Oh! Toda la buena. A tope. No puedo usarlo, no me digas estas cosas. Igual es porque no me está dejando, ¿eh? Un momento, un momento. Me cago en. Yo creo que es porque no me dejan estos cadáveres, tío. ¡Oh! A tope. Ha sobrevivido a dos incendios, chaval. Te cagas en las bragas. Y no ha hecho, no ha reducido en absoluto Toma. No modera a Clellón. No ha reducido en absoluto su velocidad. Me encanta este juego. Era Clellón que, por cierto, a mí me suena un montón a Grecia. No sé por qué. Quizás es porque esta es realmente la zona griega. Habla con Cleopatra en Era Clellón. Estará en su palacio porque tiene palacio. Se ve. Parece ser. Voy a intentar llegar. No, no va. No va todo lo rápido que podría, ¿eh? Se nota. Se nota que está casi destruido porque no va para nada rápido. Voy a entrar por aquí. No sabía por dónde iba a ir el tonto este. Calla la boca. Pero voy a entrar por aquí pensando que quizás alguno de los canales pudiera pudiera pasar de un lado a otro. Vamos a dejar esta barca porque está en la mierda, ¿vale? Voy a coger otra que esté por ahí. Si vale, que no lo sé. A tope. Eh, todavía aguanta. Me había parecido ver... ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal? Están comiéndose a alguien, ¿eh? A menos que se estén atacando entre ellos que también puede ser. Habla con Cleopatra en el Aclellón. Ya estamos llegando. Está un poquito lejos esta mierda, también te digo, ¿eh? Quizás. A ver, un momento. Mira, si le doy podría llegar antes. De hecho, ¿qué coño le voy a dar? Estamos al lado, ¿sabes? Pero como soy un... Soy así. Un tío sensato. Hemos ganado 100 metros. Yo qué sé. Y ya habéis visto, además, que su palacio está... O sea, que el Aclellón no es realmente una... ¡Chaval! Ven aquí, anda. Ayúdeme. Ayúdeme. Nada, que no viene. Nada, estará... Estará de mercantileo. Tenemos ahí una atalaya para sincronizar que ya veis que no... No es algo que esté haciendo mucho. Sí, sí. Pero que ya estoy llegando. Que ya no necesito, ¿sabes? Ya me doy un chapuzón que en Egipto por esta época hace un calor increíble. Que lo sé yo. Que no he estado nunca. Pero bueno, estamos llegando para hablar con Cleopatra. Y como os decía... ¡Uuuh! ¡Upa! ¿De quién es todo esto, chavales? Puro estilo griego. ¿Eh? Se ve quién está con los griegos, ¿verdad? Y como os decía Cirulillas, vamos a dejar este capítulo por aquí, ¿vale? ¡Uuuh! Llegando al palacio de Cleopatra antes de hablar con ella. Me acuerdo muchísimo. Nos va a dar un paseo y vamos a llegar hasta por aquí. O un poquito más para allá, no estoy seguro. Pero estamos muy cerca. Aquí en esta... En esta especie de plaza con esfinges. Vamos a dejarlo. Saldremos de esta. Apolodoro ya viene con nuestro vino. Pero qué vino, ¿qué dices? Compañera, ¿qué dice esta peña de vino? No hay más que borrachos aquí. Más que borrachos. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por verlo. Ya sabéis, aquí es Pisa Arca. Dándoos amor. Puebla. Adiós.